El poco por 3 NFC puede ser considerado por muchos uno de los mejores celulares, si no el mejor en cuanto a relación calidad-precio se refiere, pero como nada en el mundo es perfecto, y esto no es excepción en cuanto a los celulares se refiere, te diré cuáles son los defectos de este muy buen celular, y si quieres saber más acerca de este tema, te invito a que te quedes en este video, mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto. Poco X3 NFC No seas parte de una estadística negativa y suscríbete, también quiero resaltar que este celular no es para nada un mal terminal, y de hecho son muchísimas más sus virtudes que las desvirtudes de las que hablaré a continuación, así que si tienes en mente comprarte este celular, y no te interesa ninguno de los puntos débiles que mencionaré a continuación, te lo recomiendo al 100%, ya que es un muy buen celular, y como dije al principio del video, excelente en cuanto a relación calidad-precio se refiere. Vamos a comenzar suave hablando de los puntos débiles del celular, y uno de los puntos débiles del celular es que es bastante pesado, así es, el peso de este celular es de 215 gramos, así que si eres una persona que por lo menos te gusta consumir contenido multimedia, es normal que estando acostado o teniendo el celular boca arriba frente a ti, te empiece a pesar un poco en la mano después de cierto tiempo y resulte algo molesto, puesto que como les estoy diciendo, no es ningún misterio que este celular es bastante pesado, y de hecho es reconocido por muchísima gente. Tampoco vayan a pensar que es un bloque, que tú le vas a tirar a alguien y le vas a partir la cabeza, probablemente primero se parta el celular y bueno, quizás la cabeza de alguien también, pero ese no es el punto. El punto es que si buscas este celular, o bueno, si buscas un celular liviano y compacto, la verdad es que el Poco X3 NFC no es tu celular, puesto que de liviano no tiene nada y de compacto muchísimo menos, porque es bastante pero bastante grande, siendo que hablamos de 6,67 pulgadas en su panel, así que si quieres un teléfono liviano y compacto, el Poco X3 no es el tuyo. Otra desventaja de este celular es que por lo menos si lo buscas por sus cámaras, te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que en el apartado fotográfico es un celular muy bueno, la verdad, toma muy buenas fotos, pero la mala es que si lo buscas por el apartado de grabación de video, siendo que tú seas influencer o te gusta grabar videos de cierto contenido, la verdad es que no te lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque si por lo menos quieres subir una historia a Instagram, la grabación de video de la cámara frontal no es muy buena, y la de la cámara principal también deja cosas que desear, así que si es por grabación de video, no te recomiendo este celular. Si es para tomarte fotografías, ya sea selfies o con la cámara trasera y el sensor principal, sí te lo recomiendo, puesto que este celular cuenta con un sensor principal de 64 megapíxeles, ya te es capaz de captar unas escenas bastante bonitas, y de igual manera pasa con el sensor de selfies de 20 megapíxeles, pero ya para grabación de video, por lo menos en mi caso que soy youtuber, no es recomendable este celular. El tercer punto débil de este celular, y la verdad es algo de lo que quiero enfocarme, es su capa de personalización, ya que, para mi persona, MIUI es una desventaja, y ¿por qué dices esto, Prime? La capa de personalización de Xiaomi está repleta de bugs a toda costa, y esto es algo que la gente no menciona, ya que muchísimos recomendamos los celulares de Xiaomi, entre ellos yo, pero nadie les avisa a la gente que puede ser que con la capa de personalización te encuentres muchos bugs, como puede ser que no detectes ninguno, por lo menos en mi caso. Hace poco estaba probando nuevamente el Redmi Note 9S del que les hablé del review, y me di cuenta que cuando actualicé a MIUI 12, el sensor de huella no me aparece, o sea, les explico, El celular porta sensor de huella, lateral derecho, como todos saben, pero ¿qué pasa? En el software no me deja registrar ninguna huella, y por pantalla les estaré dejando pruebas de esto, así que tengo un Redmi Note 9S que tiene un sensor de huellas, y por el tema de la capa de personalización y el software, no me deja utilizarlo. Así que, si este es un bug que la verdad es bastante grave, y pasa en este celular, imagínate en uno más actual, ya que sabemos que la gran desventaja de Xiaomi es que saca tantos celulares como tu abuelita te manda fotos de piolín todos los días, y esto que quieres decir, que causa que no pula la capa de personalización y el software de ningún celular y tampoco la optimización, sacando así al mercado, celulares que tienen una batería grandísima, pero que no le dure nada la batería, celulares que tienen un procesador muy potente, pero que no le saques el jugo por falta de optimización, celulares que tengan buenas cámaras, pero al pasar por el procesado te quedan fotos muy feas, y entre otras cosas, y ese es el gran talón de ágiles de todos los Xiaomi en general, y este poco por 3 no iba a ser la excepción. El último tema del que quiero resaltar es el de la taza de refresco, ya que, ok, en este celular contamos con 120 Hz de taza de refresco, siendo una ventaja bastante grande, pero ojo, no se confundan aquí, porque es una ventaja bastante grande si en cuanto a scroll nos referimos, ya que la mayoría, por lo decir casi todos los juegos que hay actualmente en los dispositivos móviles, no están optimizados para tan altas tasas de refrescos, es decir, si el celular puede correr el juego a 120 FPS para mostrarte 120 imágenes por segundo, porque tiene una pantalla de 120 Hz, el juego te limita los FPS a 60, siendo que no importa en cuántos Hz tenga la pantalla, ni cuántos FPS pueda sacar tu celular de ese juego, el propio videojuego va a venir limitado a 60 FPS y esto no te va a permitir tener una experiencia muy fluida en cuanto a videojuego como muchísimas personas creen. La única ventaja actualmente de la taza de refresco es que vas a tener una experiencia fluida en cuanto a redes sociales y a scrolls se refieres, porque en cuanto a videojuegos no vas a tener una experiencia más allá, sino la normal de siempre, y esto es un humo que nos intentan vender las marcas, tenemos tasas de refresco muy altas, para que tengas una experiencia muy fluida en cuanto a videojuegos se refiere, no, no, pura mentira, aún no optimizan los videojuegos para estas tasas de refresco, así que entre una pantalla de alta tasa de refresco o una pantalla Super AMOLED, la verdad es que yo personalmente preferiría la pantalla Super AMOLED. Pero, ¿qué prefieres tú? Cuéntame si te gusta este dispositivo y si no te importan los defectos que tiene, aún así te parece una maravilla, o si lo quieres comprar aún después de todo lo que te dije, yo por mi parte sigo recomendando este celular, porque aún con los pocos defectos que tiene, son muchísimas más las virtudes que tiene este celular, y créanme que es difícil sacar desventajas de un celular que a mi parecer es una maravilla, y bueno, como siempre, me callo un año, mi nombre es Prank y nos vemos en un próximo video.